El de menos, todo de menos. Gran partida, va a ser. Ahí está el medio fue más grande. Si, nuestros esponsos, los... Y la que me dirigieron a mí, entonces se me arruinaron con eso. Facundo, que viene de afuera, no ha ganado absolutamente nada. Con el corte de Corea del Norte, de... Pero se va a hacer rápido, el tipo te come. Parecido a King's Un. El griego, que viene ganando. De que le ha ganado por tiempo. Y se ríe, le hizo horrible al escorpión. Tenemos que ver que hace acá, ¿no? Sí, sí, Facundo de Facundo. Tenemos a Al Enebra afuera. Mirá, acá tenemos al coreano. Al tiragomba. King's Un. King's Un, con ese corte de pelo moderno de Facundo. No, a este no le podés jugar nada. El líder de Corea del Norte es su ejemplo, ¿no? Qué rápida se va a ir esta partida. Esto se va a acabar rápido. ¿Por qué me di tan rápido vos? ¿No se va mal? Griego, yo te voy a decir, ya que no damos nada por vos. No pasa nada con ese otro. No, y mirá, le golpeó la polla. Ya está con miedo. Sacá la pieza, Griego. Sacá el caballo vos. Sacá la pieza. El caballo está clavado ahí atrás. Mirá, eso se va. No, no, ya lo voy a jugar, pero no puedo. Bueno, la gran clavada. La gran clavada. Acá hay un lado podrido horrible ya. No pasa nada igual. Sí, sí. Acá nunca pasa nada, ¿no? No, no puedo hacer nada. Acá nunca pasa nada. No, 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 no. No, no, no. Está bueno. Nada, nada. Caballo arriba. Mirá. Esa es la piraria. ¿Vale el escorpión tirando veneno? Sí, claro. Esa es la piraria. Como un amigo. ¿Qué es la piraria? Caballo arriba. Y está y qué? Y toca el peón allá. No tiene buena idea. Entonces opina. Caballo allá y toca. No pasa nada. Amigo, una de las peores partidas que hemos visto. Es la piraria. Ya estaba. Vamos griego, ven arriba antes que te garchen. Eh, viejo, qué clase de... Acá, culé. Pero cálese la boca, señor. Está horrible, amigos. ¿Qué es esa maleta? Sí, acá. Mirá, 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 mirá. Y el griego le hace caso. A varón, como siempre, su marido. Se clavaste, griego. Desde un matrimonio antiguo que hay en el hogar. Está pero tiene que evitar el santo de caballo, ¿vono? Cálese la boca, señor. Usted está afuera. ¿Qué teléfono? Mi puta idea, boludo. Atender lo tuyo que te van a ganar por culo. No, caballo, peor. No, caballo, peor, 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 peor. Ah, sí, como el alfile, está bien, tenés razón. Está bueno eso. Ahora, retirate. Pero mirá, ahora parece que Kansky también aconseja, ¿no? Y sí, sirve igual. Retirá el obispo, hombre. No sirve para un carajo. No sirve para un carajo. Retirá el obispo. ¡Exclávate la dama! Para el caballo y te esclavá. Silencio, señor. Bueno. Pieza, ¿no? Se acabó todo. Pieza, cocina y baña. Pieza, cocina, baña. Parece que hay pieza. Se meten, ¿eh? No sé, pero yo te dije, retirá el obispo. Amigo, siniestra esta partida. Estamos diciendo esto. Sí, es pieza, sí. Desde hoy. Es pieza. ¿Qué pasó? ¿Cómo se mete el consejo? Es seguro. Si el escorpión le aconseja pieza. Es horrible. No, significa que todo ha terminado, griego. Pieza, pieza. No damos nada por voces. No, ya se ve. Uy, voces así me mata. Dale un besito a pa el cajón. Acá vienen unas clavadas horripilantes. Acá vienen cosas siniestras. No, yo por peón única, boludo. Caballo no se puede mover, es normal. Pero es truco esto. Mirá, mirá el celular. Mirá el celular. Mirá el celular. ¿Vos te crees que te va a decir algo? ¿Quién? Cárcel, caruana. Está perdido. Levantate, maestro. Me pongo la pavada, vos. Dejame un poquito de la vida. Pero no te queda ni pa los chicos acá. Dale, que tenés una sola. Mira, irte de caballo, no tenés otra. Mirá, comió ahí. Y esa pavada. Y no sé. Es un peón. Cada uno juega lo que quiere, ¿no? Eso es pieza igual, da igual. Eso es pieza igual. No es pieza igual. Comió un peón, ¿no? Ojo, puede funcionar, eh. Es capaz que funciona. Acá funciona todo. ¿Qué va a funcionar? Está en el horno, vos. No sé. Mirá bien, Marón. Cuando se termina esto. No se haga así. Mirá que hay una torre ya de premio. Por eso. Tranquilo, Sultanoe. Esa es la que hizo el premio. El premio. ¿Qué vas a ver? Está obligado ese premio. Hola. 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 Si te juegan Caballo Porr, quedase. Silencio, señor. Cállese la boca. Silencio, silencio. Usted no se meta, maestro. Caballo. Está mal por el fin. Pero cállese la boca. Y Caballo hasta acá mate. Amigos, horrible esta partida. Vos diciendo. Viciás de nulidad. Se mete. Y hay mate ahí. Mamá. Hay mate, sí. Bien jugado. Única, Diego. Ya no hay tranza atrás. No, obvio. Ya no hay tranza atrás. Verá, verá, verá. Ahí no hay mate. Única de vuelta. No, pero ahora ya son dos cosas distintas. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces? ¡Sacás el caballo, boludo! ¡Sacá el caballo! Ahora tocó. ¿Qué haces el caballo? ¿A dónde? ¿Amenazabas mate? ¿Amenazabas mate? No hay nada, no hay nada, amigo. No hay nada, amigo. Mirá, mirá. Y se mete en el Ebre ahora. Gran partida ha sido esto, amigo. Toma, rompe. Rompe la boca. Para 20-20. Se queja. Se queja Griego ahora. Están del horno sin ver nada, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? Tienes guato redondo, boludo. Déjame tranquilo. Se mete Barón. Barón es el tipo que hostiga. Se mete, pero no. Pero no ve nada cuando juega. Ah, sí, se la. Acunto, dale. Torre arriba y te doblás en todo el rato. ¡Qué le ha hecho, señor! Horrible, amigos. Mirá lo que le aconsejé. Y sí, están enormes, eh. Bueno, levantate, Inicio. Ni para fofro chicos no va a quedar. No te queda. Sí. Estamos con la coda, madre. ¿Comiste? Sí, claro. Y me voy a comer caballo. Y ahí es donde muere todo. Me voy a comer caballo. Y ahí es donde muere todo, digo. Ah, me voy a comer caballo. Y me voy a comer todo. Y me voy, me voy para Cuevita. Hasta caballo por peón. Mirá, me voy para Cuevita. Pero el tipo es un visionario. Y esa la vio. No voy a decir que no. Más comida. Ah. Comprendiendo. Qué bandido del hombre. Triplicó los panes, griego. ¿Qué va a hacer? Va a jugar al filtré. ¿Qué pillo que sos? Y entrega a la dama. Te lo dije. No ve nada. Ah, bueno. Yo te lo dije. No ve. No ve dos arriba de un equino. Aparte quedó mate de por vida ahí. No tenís más de ser rey. Mirá y se ríe Facundo. Qué horrible fue esto. Se metieron de afuera, amigos. Digo que esta partida fue viciada. Un gris a todos, ¿no? Ajá me jodió vos. El hincha a los huevos era para ver. Sí, en la verdad. En tiempo estaba, en tiempo estaba igual. Y esto que, ¿gracias? Y eso es free. Pero con el rey, boludo. ¿Qué, qué, 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 qué. Mirá, mirá, mirá. Se nos va, querido. Y van a discutir esto, discutir esto. Y sigue comiendo. Se nos va, querido. Faltó el condón ahí. Se nos va horriblemente. Te ganó Facundo como un monstruo.